¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio pasado, en donde, como podrán contemplar por las tres banderitas o estandartes que están en nuestra casa, allá atrasito, ¿los ven? Esos veros, son señal de nuestra victoria del capítulo anterior. Nos echamos al primer jefe de este servidor de ARK, que fue la araña, y ahora vamos por el segundo. ¿Quién es? Esto es sorpresa. Primero tenemos que conseguir los artefactos que nos faltan, pero como siempre, acompañándome en este episodio están Omega y Darai. ¿Cómo están, tribu? Mira, aquí andamos... De verdad, cámate, por favor. No, no me voy a cámar, no me voy a cámar. Cámate, por favor, porque ahorita vamos por uno de los dos artefactos que nos restan para tenerlos ya todos. Uno de los dos artefactos que nos quedan para haberlos conseguido todos, y con eso tener la libertad de invocar a los dos jefes restantes, partirles la cara y largarnos felices y contentos de esta asquerosa isla. Que tanto nos ha hecho sufrir. Pero algo me dice, no sé ustedes, tribu, pero algo me dice que después de que nos saquen de esta isla, nos van a mandar a otro lugar. Hasta peor. ¿Será? Nos van a mandar a otra tierra y va a ser incluso peor que esta desgraciada isla. Vamos a extrañarla. Vamos a extrañar a este chiquero, ¿no? Es posible. Vamos a extrañar la isla fácil. Es posible que ya cuando estemos en medio del desierto sin agua que beber ni nada diremos, ¡Devuélvanme a la isla! Quiero estar de vuelta en el basurero. Prefiero los chiganotosaurus que estar sufriendo de sed. Bueno, eso ya es noticia para el Epsilon del futuro. Pero el día de hoy, como siempre les recuerdo, que su like es importante para que esta temporada de la serie de Ark siga hasta que llegue a su final. Y si seguimos teniendo muchísimo apoyo, continuaremos con una nueva temporada en tierras aún no exploradas por nosotros y nuestros maravillosos y bonitos pies. Así que contamos con todo ese apoyo, con todos esos likes y esos comentarios en la parte de abajo para que nuestra aventura por toda la tierra de Ark siga su curso. Como hasta el día de hoy. ¡Vámonos! ¡A la montaña! ¡Oh, no! Se me olvidó algo. No, pues ya valiste. No, pues ya marchaste. Ya marchaste, Omega. Ok. Teni, para llorar es bueno. Se le olvidaron sus calzones de cambio, ¿no? Una cambio de calzones. Exacto. Exacto. Pues no sé tú, pero yo sigo teniendo los calzones manchados del capítulo anterior. O sea, sí me los cambié para el capítulo pasado, pero esos se ensuciaron durante la batalla con la Bramoder. Y ya no me los cambié. Oigan, veo un luto rojo ahí a la izquierda. ¿Dónde, dónde? Allá. Allá derecho. Ahí justamente derechito. ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿no? Sí. Ya. ¿Cree que lo alcancemos? La cuevita. La cuevita tiene que estar por aquí, por aquí, por acá. Por aquí y por allá. La cueva no debería estar muy lejos de aquí. De hecho, estén volteándose a la izquierda. Si van a ver la cueva, la van a ver por aquí a la izquierda. De hecho, creo que ya estamos aquí justamente, ¿eh? No, no, Cheto. No, no, Cheto. Pero si voltean a la izquierda, pueden ver la batalla de dos carnotauros contra un pobrecito. Vamos, vamos. Según lo que me dice aquí es justo en la cunita de este lugar. Pues estamos justo en la cunita, ¿no? A ver, sigamos este camino de hielo. No sé hacia adelante. Sí, de hecho. Debe ser por aquí. Aquí justamente. Y si no, es culpa de Omega. Exacto. No, sí, ahí está. Mírala. Todavía en loca, ¿ya la vieron? Sí la ven. Ah, sí, es cierto. Aguas, aguas, aguas. Casi nos alcanza ese móndrigo. Oigan, nomás que aquí vamos a tener un pequeño problema. El Quetzal sí le tiene miedo a Yutis, ¿no? No, no, no. Ah, sí lo pude meter. Qué buena onda. No, yo decía que... Pero ya no entré yo. Yo decía que el problema iba a ser dejar al Quetzal adentro. Digo, dejar al Quetzal afuera porque sí se lo iban a reventar. No, yo me bugué. No, ya me bugué. No, no es cierto. Ya me zafé. Ok. Estando aquí adentro de la cueva del Quetzal, quiero pensar que va a estar seguro, ¿no? Es más, lo voy a meter hasta donde llegue. Ya se trabó esto. No, ya se destrabó. Tal vez aquí sí podemos sacar al... Tal qué. Pues eso sí hay. Si no... Ay, nanita. Aguas, aguas. Viene un... Viene un... Bien. Bien. Un Carnotauro se sintió valiente y se quiso... Oigan, ¿dónde están ustedes? Aquí, ya los vi. Ya los vi. ¿Están listos? ¿Están preparados? Yo nada más tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene frío? No. Porque la neta, a mí me sorprende mucho que no tengo frío. Yo tampoco. Y eso que estamos dentro de la cueva y se supone que aquí está haciendo un frío de los mil... De los mil dáburas. Es que yo tengo aislamiento y por térmico 593. Pues es que de por sí sí se acuerdan la armadura que tenemos esta de... La armadura ascendant que tenemos de antidisturbios. Ah, yo no la traigo. De por sí ya tiene mucha... Yo nada más tengo un gorrito. Ya da mucha resistencia. Oigan, ya encontré el artefacto. ¿Ya tan pronto? Oigan, ¿quieren un guiso por si las buscan? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es ahí? No sé. La neta, no sé. ¿Quieren un guiso? Ese ruido es extraño para mis oídos. Pues es que no lo ocupo porque no tengo frío. Más bien sería para cuando lleguemos a algún punto en el que sí nos dé frío, ¿no? Y este hoyo es agua, ¿no? Mira que hay agua. Sí, es agua nada más. Ese hoyito de ahí es agua. Quiero pensar que nada más es agua y que no sea el camino hacia el artefacto. Por lo pronto creo que nos tenemos que meter por aquí. ¿Están listos? Sí, vamos. Entrenle. Entrenle. Mira lo agachadito el Epsilon. Bien tranquilote. No, no, no. ¡Ay! ¡Quiero que ya escuché! ¡Ya vi qué es lo que había! ¡Ya vi qué es lo que había! ¡Ya me di cuenta! ¡Denles, denles! ¡Denles! ¡Ay, qué también! Son, son... ¡Decúndese! ¡Vienen, vienen mesopitecos de los grandes! Esos osos ya están ahí bien bugueados, ¿eh? Yeti se llama... Sí, son yetis. Esos son yetis. Oigan, aquí están muy fuertes, ¿eh? Mi escopeta no les hace nada de daño. Son ciento... nivel 112. Sí, están demasiado pesados estos. ¡No manches! Están muy... Pero que muy pesados estos monos. Esto se va a poner muy sabroso, ¿eh? Se los dije que estábamos guardando lo mejor para el final, ¿no? No se los dije, no se los dije. Se los dije, Omega. Se los dije, ¿eh? Estábamos guardando lo mejor para el final. Estoy justo aquí. Aguas, aguas, aguas. No ande de valiente, Debrai, porque me lo zurra. Aguas. Aguas. Voy al valiente, voy al valiente. Ya, ya, relajados, relajados. Pobre osito, estaba bien lejos. Ahí viene otro, amigo. Ahí viene otro, ¿eh? Ahí viene otro. Al tiro, al tiro, al tiro. Al tiro, que viene llegando. Oye, pero tienen una buena cantidad de vida esos osos, ¿eh? Sí. Fácil, ocupamos bajarles como dos mil para matarlos. Lo malo es que esos sí no los podemos sacar. No, es que no caben. Esta cueva está diseñada para que no puedas sacar a nadie, si te das cuenta. Por eso tiene el hoyito ese chiquito. Para que no quepa ninguno de estos dinosaurios, porque son de nivel muy alto. Son de nivel muy, pero que muy alto. Y aparte son raros. Este oso no es de los que te encuentras en el bosque. No. Ese oso, perdóname, pero no es de los que te hallas en el bosque. Adiós. Lobo gigante, nivel 87. Tú está pesadísimo aquí. Creo que debí traerme más munición, ¿eh? Creo que debí traerme más munición. Aguas, aguas, aguas. Que ese era alfa. Ese lobito era alfa. No manches. No manches. Se va a poner bien loco esto. Y siguen saliendo, no puedo creerlo. No se extinguen estos mendigos osos. Al tiro. Estén monitoreando sus armaduras, ¿eh? Que no se les vayan a romper. Yo estoy monitoreando la mía y... Ya mis pantalones. Mis zapatos ya. Mira, un pez pescador. Mis zapatos ya pelaron, en primer lugar. Mis zapatos ya pelaron. Hay pirañas también. Hay salmones. Ah, vienen osos, ¿eh? De este lado. Sí. Lobos. Hay lobos. Híjole, me aventaron al agua. Híjole, me aventaron al agua. A ver, salí. A ver, tú. Grande. Aguas. Aguas. Me aventó al agua otra vez. En el agua sí da frío, ¿eh? En el agua sí da frío. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Cuidado. Y ya me rompieron las botitas. Justo como lo predije. Justo como lo predije. Aguas. Ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo alfa, ¿eh? Lobito alfa, pelón. No, no es cierto. No, pelón. Ahí viene. Ahí viene. Ese sí está pesado, ¿eh? Al tiro. ¿Qué les pasa? No nos van a dejar tranquilos, ¿eh? Ni nos dejan pasar. No nos van... No, 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 no. No nos dejan pasar de aquí. Ahora imagínate todo lo que nos falta para llegar al... Al artefacto. Para llegar al artefacto. Porque dudo mucho que el artefacto esté aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? No, no va a estar. Después de haber... Después de haber explorado la última cueva que estuvo difícil en la que morimos como 80 mil veces. Sí. Te lo aseguro que... Que el artefacto no está aquí a la vuelta de la esquina. Vienen más osos. Más y más osos. Te baja... Te baja vida al agua. Es que está helada. Si te metes al agua y te da frío, olvídate. No, no me da frío, pero me baja vida. Achis, nada más así de ganas. Oye, sí es cierto. Mira, le está bajando. Más bien es otra con desgane. Está agacho esto, ¿eh? Está agacho. A ver. A mí no me baja, creo. Ah, no, sí es cierto. Ah, no, sí me baja. Y es daño pasivo porque si te fijas, no importa la armadura que tengas, creo que te baja de todos modos. A ver, ¿ustedes por dónde botan que vayamos? De momento yo no veo ondas que nos señalen dónde está el artefacto ni nada, así que... No. Ah, por allá, mire. ¿Vamos derecho? Sí, ¿no? A ver, vámonos derecho, pues. A mí tenés un salto así. Legendario. Llegué, va. ¿Ah, sí? Perverso. Y aquí que nos encontramos una montura de estegosaurio y un hacha ascendente. Va. Pero es un hacha... Sí, mucho cristal. ¡Mucho! Pero ahí vienen lobos. No, es una cosa de esta... De las que salen de la tierra. Tejones, ¿no? Un tejón. Exacto. Exactamente, un tejón. Aguas, aguas. Válgame. Sigo sin ver señales de artefacto, ¿eh? Relájela. Salió otro. Salió otro. Siguien saliendo estos infelices. No sé por qué, pero tienen demasiada armadura. Mi escopeta con ellos es una escopeta común y corriente. ¡Ay, caray! Aguas, aguas. ¡Ay, caray! Aguas, aguas. Me rompen, me rompen. ¡A 500! Me rompen. ¿A quién le bajó 500? A mí. A todos. A mí me bajó 500. A mí esa porquería me bajó 500. No, manches. Estoy a media vida. Estoy a media vida. Moraleja de la historia. No dejes que se te arrimen. No dejes que se te arrimen. Voy a poner una acá. Voy a poner dos acá. Aquí, haciéndole compañía a este brother que llegó antes que nosotros, pero como que no le fue muy bien que digamos. Aquí para hacerle compañía. ¿Qué onda, brother? No te molesta. No, ¿verdad? Qué bueno. Chido. Chido, carnal. Vamos a seguir avanzando. Vénganse. Seguidme. Escucho algo acá, pero creo que es por fuera de la cueva, así que no os preocupéis. Miren, acá está plagadísimo de osos y cosas varias. Así que creo que la técnica va a ser matarlos desde aquí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pero los ahí están amontonaditos. Yo les cuido las espaldas, ¿eh? Porque no puedo llegar a las espaldas. No hay como se llaman. ¿Qué? Granadas. Yo no traigo. ¿Tú tienes? Yo traigo dos. Pero no, no son útiles ahorita. No les bajan nada. Si nuestras armas estas no les bajan nada, ahora imagínate las granadas. ¡Vamos, vamos! En este punto me doy cuenta que debí haberme traído más balas. Yo también. Me doy cuenta que debí haber traído muchas, pero muchas más balas. ¿Quién viene? Pero muchas más. Riflazo. Riflazo de francotirador. Ve nomás. No más que riflazo. Sí, regenera vida por segundo. No energía. No manches, aquí abajo hay un buen, ¿eh? Sí. Hay muchos lobos. Pues por lo menos osos ya no hay. ¡Vuente la cabeza! Ah, no, si hay un oso ahí. Si hay un oso ahí, denle. ¿Peló? Míralo, se quedó dormido. Qué bonito. Qué bonito, se quedó dormido. Viene un yeti, viene un yeti. Peló, vámonos. Adiós al yeti. ¿Saben qué estaría bueno? Tamear dinosaurios aquí adentro. Nada más para que nos ayuden aquí adentro. Estaría bueno, ¿no? Pues hay que intentarlo. Estaría bueno tamear un dinosaurio aquí adentro. Nada más para que nos ayude aquí adentro. Denle, denle, denle. Ya nos lo sonamos a ese men. Ya nos lo sonamos. Ahí viene otro. Ahí viene, a ese que viene. Al que viene, denle al que viene, denle al que viene. Denle al que viene. Ya se va porque ya se está durmiendo seguramente el maje. Ya se durmió, ¿eh? Huyó cobarde, men. ¿Qué le pasa? ¿Ya se durmió? Ya se ha dormido, ¿sí? Uno ya se va a morir. Uno ya se durmió. Ah, caray. ¿Viste de dónde salió? De atrás. Aguas, aguas. Que no les dé, que no les dé. Denle, denle, denle. Eso, el changuito que ralentiza. Vientos, Omega. Vientos. Se murió. No, se ocupaban dardos para este men. Tengo un presentimiento. Nuestras ballestas bajan muchísima vida. Sí, no, vámonos. Los escuché. Aquí viene, por el al río. Denle, denle, denle. Denle ya de una vez. Ah, pero es alfa. Sí, no hay bronca. No le haces siempre. Yo también alfa. Denle, denle, denle. Denle, denle. Ay, carajos. Aguas, 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 eh. Que sí, que sí bajan lo suyo. Se durmió. Ya, déjelo, 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 déjelo. No, ¿qué le pega? ¿Qué le pega? Ale, que es el del chango. Ale, que es el del chango. ¿Se está atarmeando? No, no se atamea. No, pues ya le damos cuello, ¿no? No, no, bueno. Pues no sirve de nada. O sea, no come lo que le estamos dando. Y no tenemos otra cosa, así que... Que muera. Regresame, mi comida. Adiós. ¿Eh? ¿Eh? ¿Le sacaron la carne? No, la carne sobra aquí. ¿Quieres carne? Aquí hay dos tejones, pícalo. Sírvete, sírvete, Omega. Sírvete, Omega. Acabo, no me quejo. Entonces voy a cambiar a las flechas normales. Pues ya no hay nadie de este lado, ¿eh? Así que sigamos avanzando por acá. Aguas. ¡Ay! Otro méndigo tejón. Me lleva la cachetada. Denle, denle. Ya. Denle al módrigo. Salen de la nada. Estos son felices. Salen de la nada. Aguas, que viene un oso. Aguas. Hay un oso allá arriba de una pared, ese que eres chango. Allá adelante viene un oso, ¿eh? Sí. ¿Ya lo vieron? Sí, ese lo tenemos que pelar rápido. Oye, está corriendo. Pero ya peló. Es que Debrail le dio un flechazo. ¿Le dio un flechazo para dormirlo? No. Ya vi dónde está el artefacto. Va a ser por acá, ¿eh? Seguidme. Aguas. Seguidme, pero al tiro porque pueden salir los tejones. Al tiro porque pueden salir los tejones. Los peces pescadores, sí, son bien raros ellos. Pero se ve que son bien amables, miradlos. Hay un banco completo de ellos. Pero al tiro, ¿eh? Ustedes preocupense. Dejen de ver a los peces pescadores y preocupense por todo lo que nos mata. Sí. A ver, aquí hay un loot. Amarillo. Es el loot que te decías. Pero... Una cachiporra ascendente y una plantilla de no sé qué. Llevo la cachiporra ascendente conmigo. Es que es por ahí. O sea, me cae de a maíz que es por ahí. Pero se ocupan ganchos a Weewey. Lo bueno es que traje suficientes. Así que no hay bronca. De hecho, nos podríamos bajar así de un saltón, ¿eh? Sí. Nada más que primero hay que deshacernos de todo lo que hay ahí. Podemos caer en los cristales y luego... No, primero hay que deshacernos de los osos. Oye, hay media tonelada de osos ahí. Sí, no manches. Caemos y nos deshacen. Digo que al caer. Sí, no. Ya deshaciéndonos de los osos, podemos caer donde queramos. Aguas. No, manches. No me digas que sube. Cuidado, ¿eh? ¡Ah, caray! ¡Ah, caramba! ¿Vieron ese tejón volador? Sí. Lo vi. No caes el hambre. ¡Aguas, aguas! ¡Míralo! ¡Mira para acá! ¡No sé cómo carajos! ¡Se subió, bebra! ¡Se subió! ¡No manches! Creo que el hambre les da superpoderes a estas cosas. ¿O qué? Ya no entiendo nada. No tiene lógica para mí. No tiene lógica para mí lo que está sucediendo aquí, señores. Bueno, sacaré mi gancho a lo Omega, ¿no? Aplicaré la de Omega. ¡Ahí me caigo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Aquí estoy! ¡Mueran, desgraciado! Apliqué la del Omega. ¿Funciona? Sí. La de Spider-Man, ¿no? La del Hombre Araña. Va, creo que ya se acabaron. Podemos bajar, ¿no? Sí, de todos modos, bájate así y no sueltes el gancho por si los muestras. Me bajaré, me bajaré. Allá voy. ¡Ay! ¡No, man! ¡No! ¡Me dieron! ¡Omega! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Omega! ¡Quítate de Bray! ¡Quítate! Este de Bray siempre hace lo mismo en todos los juegos. Sea Destiny, sea cual sea el juego, siempre le encanta ponerse enfrente a estorbar. No, no manches. Casi me revienta, ¿eh? Casi me muero. Ten más pociones. Casi me morí. Estuve a nada de la muerte. Yo estuve a nada de la muerte. Aguas, ¿eh? Que sigo escuchando más. Ahí viene un lobo. ¡Viene un lobo! ¡Velo! Yo creo que ya. Era el único lobito que había. Oigan, a lo mejor no pudimos tamear al otro porque era alfa. ¿Será? No, yo tamé uno alfa. El que yo tengo cuando yo lo tamé era alfa. Sí, pero estaba solo. Cuando un lobo se queda solo, deja de ser alfa. ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¡Tribu! ¡Ahí está! ¡Caramba! ¿Pues para qué son las armas a distancia? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No manches! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡No, no, no! ¡Ayuda! Ya me rompió las... Ya me estoy quedando sin munición. Ya no tengo balas. De hecho, de la pistola ya no tengo. De la pistola ya no tengo balas. ¡Aguas! ¡Que salió otro cajón! ¿Y si también vamos a ese entonces? Ya le bajaste un montón de vida. Sí, ya lo maté. Desolvídate, está muerto. ¡Vienen los yetis! ¡Vienen los yetis! ¿Van? ¿Se van? Se van, de hecho. ¿Cuál viejo? Venían y se fueron. Ahí hay algo más. ¡Hay unos atrás de ti, Omega! ¡Ay, Dios! ¡Uy, no me ha caído! ¡Casi se revienta el Omega, eh! ¡Casi se revienta el Omega! ¡Ah, caray! ¡Ese chango se quedó bugueado! ¡Se quedó con cara de mátame! Perverso, perverso. Creo que vamos bien, eh. Porque estamos encontrando... ¡Ahí vienen! ¡Corran, corran! ¡Hacia atrás! ¡Corran, corran! ¡Hacia atrás! ¡Corran, perverso! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Uy! Y si no retrocedemos Se nos dejan caer todos, eh. Si no retrocedemos... ¡Viene el oso! ¡Viene el oso! ¡Aguas! ¡Sí! ¡Me rompió los pantalones! ¡Me rompió los... ¡Me rompió los pantalones! ¡Aguas! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro lobo! ¿Por qué mi escudo no me protege, Chihuahua? Se supone que tendría que protegerme contra ellos. No me protege. ¡Qué porquería de escudo! ¡Qué porquería de escudo! ¡Eso me pasa por comprar marcas piratas! ¡Pelo el lobo! ¡No manches! Ahí hay un resto de cosas. Ya les sorteo un cartucho de... De esto. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Jole! ¡Ah! ¡Me están matando! ¡No manches! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Viene un tejón! ¡Viene un tejón! ¡Pelo! 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 ¿Ese daño con el escudo opuesto? ¿Qué onda? ¡Aguas! ¡Aguas! Me voy a tener que poner unos pantalones extra. Tengo tres guisos al mismo tiempo. Lo bueno es que yo me traje mi ropa de cholo de repuesto. Pues créelo. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Vienen los tejoncitos! ¡Aguas! ¡Que vienen los tejoncitos! ¡Ya! Pelaron. ¡Ay, canijo! ¡Ya me morí! ¡No! 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 ¡No, Mega! ¡No! ¡No en mi turno, Mega! ¡No en mi turno, Mega! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, Omega! ¡No me habéis soñado! ¡Vete, Omega! ¡Vete, vete! ¡Corre, corre, corre! ¡Aguas! ¡Híjole, desgraciado! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Me está dando este infeliz! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Híjole! ¿Por qué me está bajando la vida? ¿Por el frío? Ahí hay un... Viene un yeti para acá Me voy a meter al agua Nada más para ver qué hay ¡Híjole! No veo artefacto, ¿eh? Debajo del agua Déjenme decirles que no veo artefacto Pero sí veo que hay cosas Abajo del agua Y no sé cómo... ¡Aguas! ¡Retrocedan! 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 Desde lejitos, denles ¡Viene el oso! ¡Viene el oso! ¡Viene el oso! ¡Al tiro con el oso! Que vienen dos Y aguantan bastante ¡Estoy guardando estas balas Para ustedes, desgraciados! Todas estas balas Llevan su nombre Viene otro ¡Aguas! 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 ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Sumados! Bueno, ya nos echamos a dos Y viene un tercero ¡Viene un tercero acá! ¡Denle, denle! ¿Dónde, dónde? ¿Por qué cuando yo les doy en la cabeza No les hace daño Daño crítico ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, Omega! ¡Aguas, Omega! ¡Aguas! ¡Uy! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Omega? Sí Ok Tres cuartos Voy a tirar esto ¿Estás bien o tres cuartos de bien? Escucho algo detrás de nosotros, eh Está aquí arriba Buggeado Ok Ok, creo que no va a salir de ahí, eh Vamos, sigamos avanzando Es el mismo de hace rato Sigamos avanzando ¿Y nos sigue persiguiendo o qué? Sí El mismo de hace rato Que nos persigue Hasta el fin de los tiempos Exactamente A ver, ustedes manténganse una distancia prudente Por si tengo que regresar Que no me estorben Ok Y atentos para cuando yo me eche a correr para atrás Y les diga retrocedan Retroceden, eh Al tiro No se me arrimen demasiado No se me arrimen Aguas Aguas, aguas, aguas Agüitas Y era el que estaba buggeado, no creo Los changos mientras no los provoquemos Pela Híjole, me cayó una por acá Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda de este lado Ayuda de este lado Gracias Gracias, tribu Gracias Ok, mi regeneración de vida ya se acabó, eh Al tiro Que veo Lobos allá a los lejitos Veo osos también Voy a darle a los ojos, a los osos, ayúdenme Adiós, ositos Adiós, ositos Denle, denle, que no lleguen Eso Aguas, que hay otro Pensé que era el último, no Maltaba uno más Ya peló Es que cuando se mueren Subimos No te dejan ver Subimos o vamos por abajo Yo creo que por arriba Aguas, aguas Híjole, ayuda Ayúdenme Ayúdenme Me están matando acá Ayúdenme Es que me empuja Ay, canico Y luego, ¿para qué son las balas de Bray? No manches Oh, Ludo Oh, y si llegué Si llegué Me la ran bien Y lo pensé bien Ludo rojo Y dije, vamos Pero créanme Puras monturas ¿Por qué salen puras puercas monturas? Alguien que me lo explique, por favor ¿Por qué nada más salen monturas Tras monturas Tras monturas A llegar al artefacto Pero ya no voy a regresar Todos sentimos lo mismo A ver, salten por aquí Aguas Aguas Vieron eso, ¿no? Sí lo vieron, ¿verdad? Díganme que lo vieron Se aventó como el memo, Chua Sí Díganme que hicieron la toma En su perspectiva de ese salto Díganme que le dan Díganme que le dan Aguas Me mata Me mata Espadasos 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 Dale, espadaso 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 Aguas, aguas Espadaso, espadaso Uy, es que hasta el chango baja Que no la frieguen El chango baja 400 y pico Por Por trancazo que tira Vienen osos Hay más osos allá Oigan, ¿y si armamos una fogata Y cocinamos carne? Denles a los osos acá Ayúdenme a matar a los osos, caray No, no tengo magos Aguas, aguas, aguas Háganse para atrás Háganse para atrás Al tiro Nadie trae madera, Omega Yo sí ¿Traes madera? Sí ¿Puedes hacer una fogata? Me falta paja, silex y piedra Así que no Yo traigo paja Yo traigo paja Y silex no traigo El silex se saca de aquí Silex no tengo Ah, no, no es cierto Estas cosas no dan silex Miento Miento No dan silex estas cosas Y no hay piedras Que podamos picar Así que ni Pepe Sigan avanzando ¿Listos? Por les Aquí está el artefacto, eh Ya lo puedo leer Lo puedo leer Aguas Ayuda Ayuda ¿Dónde carajos están ustedes? No, ya me pelaron, eh No, estos magos se quedaron atrás No, 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 ya Valió No manches ¿Pero qué están haciendo? Caray No les puedo disparar No manches ¿Pero qué estaban? No, ya me mataron Morí Gracias, tribúe Gracias No manches Se pasaron de lanza Estos batos Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, 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 no No manches No voy a llegar Es imposible llegar hasta allá otra vez Si con armas Muy apenas si llegamos No, ya Marchó otra vez Y allí iba mi último saco para dormir Así que bueno Por ahora va a ser Por ahora la cosa va a ser In Omega With Rust No, me muero No, 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 no Dale, dale el cuello, Omega No empieces con eso Dale el cuello, Omega Dale el cuello Es más ¿Sabes cuál puedes aplicar? Tú tienes un resto de ganchos, Omega Aplícala del hombre araña Spider-Man Aplícala del hombre araña Y vete así nada más Spider-Man Ignora los monos Y vete a lo Spider-Man A ver si encuentras Explora la cueva A puro hombre araña A ver si encuentras el artefacto Si lo encuentras Lo agarras Y te lo traes Y te largas Y si así de pura casualidad Te encuentras nuestras cosas Pues te traes nada más De perdido Mira, la munición Y todo lo demás No importa Con que te traigas las armas Con eso Te lo agradecería mucho Busca el artefacto Acuérdate de seguir el camino De ondas Locas Me agarraron unas de estas cosas Ya va, Igor Ya te morí No, no me digas eso, Omega Me agarraron los que estunean Adiós Te moriste Ah, no Omega Era mi última esperanza De recuperar mis cosas No puede ser No puede ser No te preocupes Justo en donde morí Puse una cama Pero pues justo Donde te moriste Están los que te mataron Así que No le veo mucha lógica A eso Así que a partir De este momento Tenemos una tarea Tenemos la tarea De Encontrar Nuevas armas Otra vez tenemos que ponernos A lootear por todo el mapa Para encontrar Nuevas armas Chidas Que nos vayan a servir Para la expedición Eh, que más Nuevas armaduras Obviamente Porque ya quedamos Desnudos Completamente Necesitamos Que más Pues el dinosaurio Necesitamos cada quien Llevarnos un dinosaurio Que quepa por ahí Y esperemos que alguno quepa Tendríamos que hacer experimentos Así como que llegar Ver si cabe Y el dinosaurio que quepa Ese mero Y conseguir montura ascendente Para ese dinosaurio Obviamente Creo que tenemos Monturas ascendentes De casi cualquier dinosaurio Así que de eso No hay bronca Pero por ahorita Por ahorita ¿Quieres ver mi? Lo haremos Nuestra misión fue Un completo Desastre ¿Y ahora qué hacemos? No sé Pues la cosa Estuvo bastante triste Pero pues ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Mi único consuelo Es que Pues no La neta no La neta no hay consuelo Este es el día más triste En la historia De la serie de Ark Les invito una compañeros Pues sí Ya que nos queda Ya que nos queda Ah caray Agarré mi silla No sé cómo Sí se puede recoger No sé cómo le hice Pero agarré mi silla Pues sí Ya que nos queda Por hacer amigos Una tristeza Les invito una Lo tenía todo de Ark Todo lo tenía Y todo lo perdí Yo vivía muy bien Y con lujos Todo lo tenía Pero pues ya valió caca ¿Qué le voy a hacer? Ya ni llorar es bueno Así que Pues bueno gente Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Esperemos que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarnos Fuertemente con un like Para que la próxima vez Podamos conquistar esa cueva Y vengarnos Como lo manda Kamisama De una vez por todas Contamos con todo su apoyo Con todos los likes Que puedan dejar en este episodio Con sus comentarios Y como siempre Muchas gracias Por habernos acompañado En un episodio más Por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Salud! ¡Eh! ¡Adiósindo! ¡Sí se puede tribu! La próxima será la buena ¡Ahora sí! ¡Me mato! La próxima será la buena ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán!